Seguimos en directo en Cantabria por la mañana a falta de 20 minutos para las 2 de la tarde y nos acompaña una semana más José Antonio Morante, presidente de la asociación Costa Central Altamira. Muy buenos días José Antonio. Hola, buenos días. Estuvo con nosotros, si recuerdan, hace unas semanas hablando de un programa que pusieron en marcha junto a Siderit y el Hotel Azul de Suances para que todos los que forman parte de esta asociación conociesen mejor el mundo del gin tonic y su preparación. En ese momento, José Antonio, ya nos adelantaste que teníais una jornada pendiente que tendrá lugar mañana, día 15 de marzo, en la que habéis colaborado, si no me equivoco, con la Casa de Extremadura aquí en Cantabria. Sí, efectivamente. La Casa de Extremadura en Cantabria se ha ubicado en Suances, donde está el presidente de la Casa de Extremadura, precisamente, es un guardia civil de Suances y tenemos más gente de aquí, de Santander Capital, que no os voy a comentar quiénes son, porque son gente tal, y entonces vamos a hacer una cata, me creo que va a ser una gran cata y va a ser muy importante. Una cata con productos de Extremadura que solamente es para socios o en este caso pueden participar gente que esté fuera de la asociación. A ver, fuera de la asociación sí que tenemos gente, tenemos a alguien fuera de la asociación, pero es de la asociación nuestra y de los asociados de la Casa de Extremadura en Cantabria, lo cual quiere decir que, bueno, pues vamos a traer una serie de cosas, una serie de productos que son muy importantes, como son unos vinos de la bodega Caraval, un aceite de oliva de Extremadura, que ya sabéis que los aceites de allí son muy buenos, y también tenemos un jamón de jamoneras, de jamonerías. Ese jamón parece ser que lo lleva un señor de Laredo, por ahí, o sea, una casa comercial de Laredo, pero hoy precisamente están en Bilbao haciendo una cata y mañana se vienen aquí a Cantabria. ¿Dónde va a tener lugar la cata mañana? A ver, la cata de mañana, el restaurante El Caserío de Suances, que bueno, el restaurante El Caserío de Suances siempre ha sido un gran restaurante, pero ahora lo que es la cafetería y el restaurante lo han trasladado de sitio. Primero estaba en un sitio donde, bueno, entrabas a la cafetería y la playa se veía menos y tal. Lo han hecho de maravilla, porque ahora precisamente está al fondo y donde entras a la cafetería y donde entras al restaurante y donde entras a estos sitios se ve la playa de los locos perfectamente y van a poner una terraza justamente allí frente a la playa de los locos que se va a divisar la playa perfectamente. Y la gente que venga de fuera, bueno, nos gustan los que somos de allí, pero la gente que venga de fuera de Cantabria va a ser una maravilla hacer esa publicidad de Suances. Va a haber degustación de productos de Extremadura, esos que nos comentabas, pero en este caso Cantabria también va a poner su granito de arena, ¿no? Bueno, pues claro que Cantabria, como es una especie de hermanamiento... De intercambio. Sí, claro. Tenemos el queso Fergar, el queso Fergar es este queso que tenemos aquí. Ay, para que la gente lo vea. Ahí está. Este gran queso que tenemos aquí, porque es un queso... Grande no solo de tamaño. No, no. En todos los sentidos. Sí, grande de tamaño y en todos los sentidos, pero este queso parece ser que lo emplean, este queso así de grande, no se lo venden al pequeño comerciante, se lo venden a... A hostelería. A hostelería y se lo venden, bueno, pues a lupa, al corte inglés, etcétera, etcétera. A toda esta gente, ellos después lo trocean y lo hacen en esa historia que suelen hacer. De degustaciones y demás. Sí, bueno, también tenemos quesada a los pasiegos, que quesada a los pasiegos, bueno, pues es una quesada que parece ser que es muy buena y tal. Y también tenemos el pan que vamos a llevar, va a ser un pan especial, un pan de panadería del sordo de Torlavega, que es un pan que se llama pan de piedra, pan de piedra. Este pan está hecho con una harina especial y en un horno muy especial, y es un gran pan. Y mañana, bueno, pues degustaremos este pan para que todo el mundo lo conozca. ¿A partir de qué hora es esa cata? Bueno, es a partir de las 6 de la tarde, donde estás invitada, que mañana te esperamos allí, y donde estaremos allí y veremos a vos lo que hay. No es el único evento que tiene por delante la asociación, porque no paráis, tenéis programación prácticamente todas las semanas, y en este caso, ¿cuál va a ser la próxima cita, José Antonio? Bueno, pues la próxima cita me parece que va a ser el 12 de abril. El 12 de abril vamos a hacer, en Asolita, en Suances, en un restaurante que funciona muy bien, en Asolita, en Suances, vamos a presentar unos vinos, vamos a presentar unos vinos muy guapos. Unos vinos, unos vinos, un blanco de máximo volado de aquí de Cantabria, que lo hace muy bien, y es un buen vino, eso es vino blanco. Pero tenemos aquí otro vino, tenemos aquí otro vino, que es de La Rioja, que se llama El Solar de Becker, y me agradaría muy mucho que leyeras esta pequeñita estrofa que hay aquí, porque Becker es un escritor muy bueno, y tenía esos terrenos y todo ello. Me gustaría que leyeras eso. Locura que el espíritu exalta y engrandece, embriaguez divina del genio creador. ¿Esto? Sí. ¿Solamente el verso o después? ¿Y si lo escriba Becker, Gustavo Adolfo Becker? El poeta romántico, Gustavo Adolfo Becker, se inspiró en los paisajes de Monte Yerga para alguna de sus mejores obras. De estos viñedos procede este vino de la familia Escudero. Exactamente. Pues este vino es un gran vino, es un vino muy especial. Me creo que Máximo Volado lo va a tener aquí en su bodega para, bueno, pues para venderlo. Pero es un gran vino, y como es un gran vino, por eso precisamente hacemos eso. El Gustavo Adolfo Becker, que vivió ahí en esos terrenos, pues hombre, alguna cosa buena tenía que haber hecho, ¿no? Bueno, pues esa será la próxima cita relacionada con el mundo del vino, pero mañana martes será en el caserío a partir de las 6 de la tarde donde va a tener lugar esa cata de productos de Extremadura. José Antonio, una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos en próximas catas, en próximas actividades que realiza esta Costa Central de Altamira. Hombre, muchísimas gracias a vosotros. Aquí me tenéis para lo que, bueno, pues os doy muchísimas gracias porque nos hacéis buena publicidad. Pero también os doy muchas gracias y me tendréis aquí siempre que lo necesitéis. Bueno, yo la vez anterior, cuando viniste con Sideric, te dije que si no me traías el plato de jamón, no sé si te iba a invitar. Y que sepan los espectadores que el plato de jamón no ha llegado, ¿eh? A ver, pero yo la dije que la iba a traer el vino y aquí el vino le tengo. Pero una cosa te voy a decir muy seria. Dime. El jamón viene mañana, pues igual me tengo que pasar por aquí y dejarte ahí la bandeja de jamón. Bueno, pues si traes la bandeja lo verán los espectadores mañana, ¿eh? Muy bien. Que yo lo que pasa por aquí se lo enseño a todos los que están en casa. A ver, si es normal. Muchísimas gracias, José Antonio.